La noticia generó un verdadero escándalo Aún no se conoce la fecha del inicio del Bailando 2021 pero las polémicas comienzan a sacudir la pantalla de Canal 13 en relación al programa que Marcelo Tinelli lleva adelante desde hace años, y que se ha convertido en un verdadero clásico de la televisión nacional, el involucrado esta vez, es nada más y nada menos, que Nico Occiato. El joven conductor e influencer fue el gran ganador del certamen en el año 2019, el último emitido teniendo en cuenta el parate del 2020 debido a la pandemia de coronavirus que afectó a nuestro país y al planeta entero, pero lo que revolucionó las redes tiene que ver con el rumor de que la defensa del título no la haría con su compañera, Flor Jazmín Peña, sino con su novia, Flor Viña. Así lo deslizó la cuenta especializada en televisión Ratín Luca. Flor Viña y Nicolás Occiato, convocados a la almohadilla Bailando 2021 para ser pareja. Es decir, defenderían juntos el título del 2019 conseguido por el conductor, señalaron ante la sorpresa de todos sus seguidores. Cabe resaltar que justamente la actriz quedó en segundo lugar, como bicampeona, al perder con quien en ese momento era su ex. ¿Y Jazmín? ¿No quiere o no ha sido tenido en cuenta por la productora? Todo muy lindo, pero ¿y Flor Jazmín? Arroba Ángel de Brito Oxy Flor Viña y Nico Occiato bailan juntos, ¿qué va a pasar con Flor Jazmín? Almohadilla Bailando 2021 Almohadilla Ángel responde, indagaron muchos usuarios, incluso, haciéndole llegar la pregunta a Ángel de Brito, uno de los jurados del certamen que comenzará en pocos meses. Cabe resaltar que Nico Occiato y Flor Viña en el 2019 se habían separado, e incluso ella había comenzado una relación con su Cout Matinap, que no prosperó y que terminó de la peor manera. Meses más tarde, en medio de la cuarentena, el conductor y la actriz decidieron darse una nueva oportunidad al amor, y hoy se muestran reconciliados y muy felices en las redes sociales. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva Haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva Haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva ¡Gracias! ¡Gracias!